Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Chavo Roqueando, pues el día de hoy regresamos a uno de nuestros canales favoritos Fulanito Viajero, en esta ocasión vamos a reaccionar a la canción mexicana más popular de cada año, de 1940 hasta el 2021 Cabe recalcar que muchas de estas canciones son previas a que toda la difusión de la música fuera totalmente digital como lo es ahora, por medios digitales como YouTube, como Spotify, en fin, todo ese número, sin número de medios y por los cuales ahora hay distintas maneras de tomar mediciones, puede ser que las más tocadas en YouTube o puede ser que sean las más tocadas en Spotify, está un poco más difícil saber cuál es cuál o quién es quién más que puede especificar en qué formato y en qué plataforma Anteriormente se manejaba todo por medio de la venta de discos, así es, venta de discos y sencillos El que tenía mayores ventas, pues lograba obtener ese tipo de distinción En el caso, por ejemplo, de los discos de diamantes en México se inventaron debido a las altas ventas de música que tuvo el disco Mi Fantasía de los Bookies Ya que antes de eso nadie se había sido acreedor a el famoso disco de diamantes Pero bueno, vamos allá a ver qué nos trae Fulanito Viajero de nueva cuenta Vamos a suscribirnos si ya estamos suscritos, le regalamos un like al video y vamos allá a ver quién nos presenta el buen Fulanito Viajero Por supuesto que sí, Consuelito Velázquez No sé quién sea la que lo esté cantando ahí Jorge Negrete, pero por supuesto Uno de los máximos exponentes de la música mexicana a nivel mundial Por supuesto que sí, y de la era, y de la época de oro de la música mexicana Pedro Galindo no, pero una canción muy conocida Muy de fiestas patrias El Sinaloense por supuesto Aún hoy en día se escucha mucho con las bandas sinaloenses Es parte del intro, es parte de lo que ellos exponen Es parte del orgullo propio del Estado Y por qué no de México, porque también muchos escuchamos el Sinaloense Y plum, automáticamente algo se nos activa A ver si conozco todas las canciones Por supuesto ¿Quién será la que lo canta ahí? El compositor es Agustín Lara Si alguien sabe, por favor que nos deje ahí En los comentarios quién es la actriz o cantante Y el rato quién es Los panchos por supuesto El inmortal Pedro Infante se hace presente El máximo héroe de Huamuchi Para el mundo Los negritos buenos Amorcito corazón Yo tengo tentación De un bebé Esa película de nosotros los pobres Originalmente no la iba A interpretar Pedro Infante Sino que se la habían dado A otro A otro gran actor De la época de oro Del cine mexicano A David Silva Muchos lo recordarán En el papel de Huracán Ramírez Él era Huracán Ramírez Entonces Pues no la iba a interpretar Imagínense lo que nos hubiéramos perdido Esta película Lo catapultó a alturas insustentables El mejor compositor mexicano De todos los tiempos Tendría que aparecer por ahí Javier Camisa Bueno Un poquito después Ese es un roloj Con Pedro Argas Y algún día te cobraré Y los panchos dándolo todo Originalmente yo pensé Que los panchos no eran Pero ¿Qué sé? Domina Totalmente Jorge Migrete Creo que domina las vistas Y por ahí está Pedrito Como le hace La segunda ¿No? El musical No Ah ¿Cómo no? Demetrio González Nacido en España Mexicano por convicción Un gran intérprete Muchos no lo conocen Pero hizo muy buenas películas También ¿No? Una estupenda voz ¿Qué más decir? De El gran charro ibérico Por supuesto que Algo importante Y que no se ha dicho Es que La mayoría O muchas de esas canciones Que Que han estado en el top De la inspiración De El maestro José Alfredo Jiménez No vale nada Que seas feliz Luis Aguilar Por El gallo Juro Escucha Años después Sacaría esa canción También Que le digas Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Excelente Esa no es la versión original Pero es la que más suena ¿No? Soy capitán Soy capitán Soy capitán Pero Pero Lo he hecho Es un lancio Y el chubal Y allí En el otro mundo Miguel Aceres Mejía El falsete de oro Ay, 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 ay Canta y suscríbete Ya, suscríbete Para seguir viendo videos Sobre el impacto De la música mexicana En el mundo sentimiento sentimiento es lo que tenía Chabela Vargas nacida originalmente en la hermana república de Costa Rica pero mexicana por convicción los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada de Ana, decía la señora Chabela Vargas enorme, enorme figura de la música mexicana de nueva cuenta Demetrio González las dos canciones que cantan son Jalisco, Terrakes y Guadalajara ¿no? noto legótico y con eso que yo guardo tu sabor pero tú llevas también los panchos no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda si ese señor no hubiera fallecido tan joven creo que la historia musical de Vicente Fernández hubiera sido diferente la competencia hubiera sido mucho más fuerte creo que Vicente Fernández llegó a llenar ese hueco que había dejado que habían dejado los grandes ídolos y sobre todo este pues Javier Solis ¿no? sin lugar a otro la oscuridad de la voz de Mucha Villa es bellísima Hacemos con las nubes terciopero y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que impresionante la señora el maestro manzanera pues los dos sentimos mucho amor profundo que arrolas de este señor Luis Miguel es lo que es gracias a este señor ya ganamos lo más grande de este mundo de qué manera te olvido Vicente por supuesto un gran siempre veo siempre veo ese error del triste y no puedo evitar ver el rostro de Marco Antonio Luis otro grande de la música también o sea el lujo de México y miren la manera en la que lo dejó José José realmente sorprendido una playa de estrellas en este video Alberto Ásquez Mar Lolo Muñoz Angélica María en fin creo que lo mejor de esa época estaban ahí reunidos y estaban haciendo presión pero aún así no se logró el primer lugar aunque se lo merecía ahí está Alberto Ásquez confundible con el cigarro de esta voz impresionante los comienzos de uno de los más grandes Juan Gabriel por supuesto Rigo Tomar con el récord más grande de audiencia ahora todo el mundo dice grupo firme en el soca no señores Rigo Tomar en Monterrey si me investiguen sin lugar a dudas la canción que lo encumbró en la cima porque por muchos años estuvo ahí peleándose con con Antonio Giral quien era el máximo representante creo que dos estilos muy diferentes creo que había espacio para los dos Juan Gabriel de la ruta José María Napoleón de su euforía simplemente el príncipe y esa es su década así como en su momento José Alfredo Jiménez dominó la escena musical ya que posicionó canciones suyas con otros intérpretes incluso en su propia voz esa década fue esta y la de los ochentos fue para Juan Gabriel empezó a salir y empezó empezaron a cantar canciones sin lugar a dudas cuatro de cada diez tendrían que ser de Juan Gabriel o son de Juan Gabriel hoy ya no quiero que pasen los años vamos al no 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 la maldita prima de yuri esa runa fue muy famosa por una novela creo que en ese momento habían con las más sudas de española más mexicana y empezaba el pop a permearse en México Iván los impresionante compositor también la voz muy peculiar y por lo que transmite increíble y cambiamos de José José y Juan Gabriel a Luis Miguel Selena algo muy importante tiene aproximadamente 30 años que murió casi 30 y aún sigue siendo la reina del Texelix muchos quieren compararse o generos diferentes por ejemplo Jenny Rivera por ejemplo en fin a que tú me digas y todo el mundo dice la los meten en el mismo costal y no señores esta mujer se cuece totalmente aparte ¿no? Jenny Rivera tiene 3, 4 bonas cidas pero sin lugar a dudas el carisma y todo lo que lo que representaba Selena pues no no tiene ningún artista hoy en día ¿no? de hecho creo que por ahí contaditas en el género grupero voz bailaba presencia carisma en fin y vaya que no soy muy fan y Cristian Castro que llegó a pelear es como guardando las distancias en esas épocas dominaba a Luis Miguel y Cristian Castro le hacía ahí competencia grandísimo los dos por supuesto la calidad vocal de Cristian en un inicio era alucinante pero sin lugar a dudas muy similar a lo que pasaba en su época con Pedro Infante y Jorge Negrete guardando las distancias estamos hablando de monstruos verdaderos pero pues algo por ahí algo por ahí se compone en México siempre ha habido ese tipo de dualidad en cada década en cada época sin lugar a dudas de los mejores cantantes pop sacó un disco impresionante y hasta la fecha se sigue renovando casi no saca casi no saca material pero la realidad es que cuando lo hacen es bastante divertido esta película es de Shazam estar con el 19 alejada a los hermanos es grande perfecto en 2000 con Thalía con Arrasando en Estados Unidos había muchísima de la música pop y estaba volando Cher Madonna Backstreet Boys en Zinc Britney Spears o sea muchísimo muchísimo material y en México ya ni se diga pero así Thalía mantenía su lugar hasta la fecha creo que ha ganado la batalla de las extinguiriches y sin lugar a dudas creo que le ha pasado por encima en lo que tú me digas a Paulina Rubio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! por eso me voy qué lástima pero adiós y todos me miran me miran me miran porque sé que soy una por y cada que piensa en ti porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver mientes me haces daño y luego te arrepientes así que corre, corre, corre corazón de los dos tú siempre fuiste el más veloz seguro creo en ti y en este momento que me ha vuelto hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti nunca es suficiente para mí y tú te vas jugando a enamorar solo con verte me hace suspirar y tú que no y tú te vas y tú yo no te vas a necesito ¿qué que no te vas siente así y ¡Suscríbete al canal! Este video es solamente un recap con la canción mexicana más escuchada en el mundo desde mil nove... ...con la canción mexicana... ...pide por... ...a primera vista... ...dime cómo quieres que te quiera, este vato se hace a tu manera, pide por esa boquita hermosa... ...pulanenses, este video es solamente un recap con la canción mexicana más escuchada en el mundo desde mil novecientos cuarenta. También les hice un video donde les cuento el contexto histórico de qué sucedió en la música mexicana cada década. Lo encuentran aquí, en la descripción del video y en el primer comentario. ¡Suscríbete al canal!